una de las herramientas más importantes para las finanzas personales es el presupuesto es la confrontación anticipada de los ingresos y egresos que permite conocer cuál es mi estatus financiero real a la fecha y permite cumplir con objetivos en un tiempo determinado nos ayuda a plasmar de manera ordenada todos los gastos y todos los ingresos previstos en una unidad familiar durante un periodo de tiempo determinado por tanto se puede decir que nos permite planificar el destino de nuestro dinero y también poder planificar el ahorro que es la base para lograr la libertad financiera antes de pasar al presupuesto debo conocer qué tipo de ingresos poseo existen los ingresos fijos variables y eventuales los ingresos fijos son todos aquellos que percibo el mismo monto todos los meses como por ejemplo en concepto de salario jubilación o arriendo y los ingresos variables son todos aquellos que varían de mes en mes como por ejemplo las comisiones por otro lado también existen los ingresos eventuales son todos aquellos que percibimos una o pocas veces al año como por ejemplo los bonos venta de artículos en desuso o venta de inmuebles y existen varios tipos de egresos existen los fijos variables y eventuales los gastos fijos son por ejemplo las cuotas de casas de créditos y los variables son los gastos de supermercado vestimenta y otros dentro de los gastos ocasionales podemos mencionar los gastos hormiga y los gastos superfluos que también deben estar presupuestados los gastos hormigas son aquellas pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos en cosas que no necesitamos y que suele pasar desapercibido y los gastos superfluos son algunos lujos que muchas veces no nos podemos permitir a no ser que tengamos planeado en nuestro presupuesto y nos lo permita nuestro nivel de ingresos ahora que conocemos más de los factores que afectan al presupuesto podemos pasar a elaborarlo primero definir exactamente el monto neto de mis ingresos y antes de pasar a los gastos tengo que destinar el 10 por ciento de mis ingresos al ahorro y luego paso a describir los gastos de forma detallada bajo el concepto que corresponda de esta manera sabremos cómo están nuestras finanzas ahora y también poder proyectarlo a futuro tanto para mantener estables mis finanzas y poder lograr los objetivos trazados y vos ya replanteaste tu presupuesto empezamos el programa número 17 denominado cultura de la planificación con 26 grados de temperatura desde la asunción paraguaya estamos transmitiendo desde los estudios de la radio sagrados online cuyo slogan es cercanía y entretenimiento dentro de los objetivos de cercanía del objetivo de la radio es informar y informar opinión hoy nuestro tema es planificación para decisiones estratégicas pueden escuchar a través de la aplicación radio sagrados online pueden descargando desde la play store ver y escucharnos a través de la fanpage de la radio sagrados online y desde el canal de cooperativas sagrados sagrados corazones se suma otra red social twitter y también hay otra red que se llama twitch que en esta red están los jóvenes esperamos tu participación a través de mensajes que nos puedan escribir desde el whatsapp de la aplicación radio sagrados online el facebook y desde el canal de youtube en vivo saludamos a los que nos escuchan y ven desde esta nueva modalidad de comunicación denominada webinario para conceptualizar esta palabra proviene de la unión de tres palabras web seminario radio entonces estamos actualizando los términos de nuestra emisión a través de la web y la radio y conducen este programa eduardo valenzuela y quien habla alberto mareco buenos días eduardo un placer alberto un saludo cordial a miriam a niva la pablo que nos acompaña desde chile bienvenido qué placer la ocasión de compartir una importantísima agenda el día lunes 31 y bueno hoy ya estamos acá hablando de profundizando un poquito lo que se refiere a la planificación si es que bienvenidos gracias eduardo para compartir el tema del programa hoy contamos con personas con mucha experiencia en el ámbito de la planificación hablamos de la doctora miriam núñez magíster en planificación estratégica y conducción nacional ya coordinadora general del sector privado de la red de planificadores y administradores del paraguay reta buenos días miriam saluda la audiencia muy buenos días un saludo a todos los oyentes de siempre y los que se van sumando cada vez más fascinados por este tema que nos ocupa que es la planificación presente en nuestra vida diaria en nuestro trabajo y en toda nuestra nuestro quehacer nacional también un gusto estar de nuevo con ustedes y un fraternal saludo a todos gracias le tenemos también a aníbal lo de la talavera licenciado en ciencias contables administrativas 24 años de servicio como funcionario del banco central de paraguay actualmente director general de auditoría interna de la uptp que seguramente nos va a decir que significa verdad socio fundador de la red de planificadores y administradores buenos días aníbal un gusto volver a tenerte con nosotros alberto querido un gusto realmente eduardo un amigo dora miriam don pablo eminencia que lindo que lindo que lindo compartir de nuevo este espacio la uptp la universidad politécnica taiwán paraguay estar por por la un por el banco central en la universidad politécnica y tenemos un invitado internacional el magister pablo alberto bravo díaz consultor senior internacional desde chile magister en recursos humanos y habilidades directivas especialista en planificación gerencia social gestión estratégica gestión por resultados para el desarrollo planificación estratégica buenos días pablo desde chile un saludo a la audiencia hola buenos días a todas y a todos un honor poder compartir con ustedes y hablar sobre esto que es tan común y tan complejo a la vez muchas gracias bueno el tema nuestro tema es planificación para decisiones estratégicas o sea tenemos tres conceptos muy importantes planificación decisión y estrategia eso nos va a dilucidar el bueno este este panel estamos en este programa debido a que en la red de planificadores y administradores junto con el sepe y la universidad nacional de asunción están llevando adelante el curso un curso cultura de la planificación y el módulo dos justamente estuvimos este lunes participando del curso y se originó varios debates súper importantes sobre la conceptualización de la planificación y bueno para darle la palabra a eduardo para empezar el diálogo para empezar el diálogo tengo una frase que me gustó bastante en este tema de la cuando empezamos el tema de la pandemia y tenía que preparar un curso y encontré una una frase interesante de jack wealth dice la planificación estratégica no es un lujo sino un asunto de su supervivencia eduardo excelente alberto mira y hoy parece que esa esas palabras de jack wealth resuenan como como campanas fuertísimas no porque en verdad que si bien nuestra este trabajo que estamos haciendo promueve la cultura de planificar parece que estamos todavía un paso antes de ir a la operación de planificar propiamente porque sí porque lastimosamente debemos debemos decirlo nuestro país no es una una especie de una cultura no estamos muy acostumbrados muchos de nosotros este tiene una muy corta visión de sus acciones y mirar un poco más allá del horizonte en el ámbito de piedra ámbito del gerenciamiento y de de las organizaciones públicas pues es bastante difícil no nos han enseñado no hemos pasado por ese ejercicio como como sucede en países nórdicos donde en seis meses y seis meses de de nieve tienen que tienen que hacer todo y tienen que aprovechar el contexto no nosotros estamos mucho desde desde los los mecanismos de gestión basada en excelencia y calidad la fase de para que salga bien una planificación una de las primeras cosas es tener el contexto saber dónde estás parado saber cómo cómo será qué cosas afectan o pueden afectarte cuáles son los riesgos y las oportunidades y en ese sentido en este espacio estamos promoviendo muchísimo a nuestros este a los que acompañan este tiempo a que de las primeras cosas que hagan es justamente eso mirar cómo está y si es posible todos los días porque así como los ministerios de salud saber cuántas camas tenemos todavía cuántos fallecieron cuántos internados es como con todo el tiempo estar pensando en la situación para la salida de la niebla cruce del desierto como le podemos llamar pensar estratégicamente antes de darle entrada directo a miriam a aníbal y pablo diría de que es pensar el próximo momento y solemos decir que pensar en ese próximo momento tiene tres grandes de tres grandes cuestiones mentales hoy que afectan ese pensamiento el primero es la negación de la situación actual el negacionismo que te impide mirar más allá el segundo por supuesto por supuesto el segundo también es el para qué vas a pensar si vamos a morirnos todos el histerismo ahora no llámanos basta guau vamos a morir todo no hace falta y el tercero es mirar objetivamente la situación ver la condición y poder preparar ese camino ese cruce del desierto con el equipamiento económico esos elementos disparan un poco nuestra conversación y ahí tenemos dos dos líneas una línea de la planificación en el espacio público y otra línea es la planificación de las empresas en el ámbito privado en donde vamos a ir profundizando con nuestra conversación en la mañana de hoy así es que bienvenida miriam vamos a comenzar por las damas a ver si miriam avanza un poquito bueno realmente actual nos vemos mucho más exigidos a planificar y no solamente a analizar la coyuntura actual como bien decías eduardo sino tener una mirada que llamamos sistémica es decir más allá de nuestro cuerpo pues estamos muy acostumbrados a mirar a ahí no más en nuestro negocio en nuestra casa en nuestra familia en nuestra empresa pero la verdad es que ahora mismo verá esta actitud no nos sirve tenemos que alzar la cabeza y mirar el bosque mirar mucho más allá de paraguay por más de que mi empresa sea pequeñita porque todos los factores globales que están en este momento cambiando tanto económicos sociales ambientales y tecnológicos me va a afectar de alguna manera por más de que yo sea una pequeña entonces qué es lo que requiere la situación del propietario de los colaboradores de la mi pyme bueno una mirada más sistémica una mirada del entorno un análisis que está pasando y muchas veces en esa en ese análisis y en esa mirada más allá de mi poco encuentro soluciones interesantes o puedo encontrar soluciones interesantes ideas que me pueden ayudar a potenciar lo que tengo diversificar mis productos incluir nuevas nuevas formas de trabajo y estamos hablando de innovación para poder una innovación en la empresa necesito información del entorno información de la competencia información de las nuevas tendencias y como bien decía eduardo las nuevas tendencias antes llevaban 20 años después cinco años después dos años y ahora con la tendencia es se va construyendo diariamente 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 hay cambios hay nuevas formas de de pensar laboralmente y productivamente entonces ven ustedes que es un nivel de exigencia muy alta pero al mismo tiempo es muy desafiante al mismo tiempo es una cuestión así que nos plantea poner en la mesa todas las capacidades que tenemos como ser humanos y los seres humanos tenemos infinitas capacidades van a aparecer la coyuntura o las circunstancias para que esto aflore ahora aquí es lo importante para los pequeños empresarios no tener miedo no tener miedo sencillamente analizar informarse y compartir estas cuestiones con sus colaboradores con sus proveedores con sus entornos más próximos y van a ver ustedes que había sido la pandemia no es tan malo tiene cosas como todo en esta vida positivas y negativas el tema es que yo aproveche las positivas vea las positivas y lo pueda asumir en mi empresa así es que la primera empresa más importante acá de lo que estamos en la cooperativa sagrados corazones así que imagínense es un ejemplo miren cómo se ha adaptado a esta nueva circunstancia y estamos teniendo con cuestiones que antes ni hubiésemos pensado tal vez porque no había la necesidad porque una cuestión fundamental para las empresas es atender una necesidad de la población de sus clientes de sus proveedores así que yo les animo a que este se informen este busquen y busquen contactos redes las redes son fundamentales por eso nosotros hemos creado los profesionales del área de planificación la red de planificadores y administradores porque también este nosotros necesitamos nutrirnos cada vez más y es que eduardo muy bien miriam si por supuesto excelente claro la fortaleza de la red que hace con que justamente la acción la acción conjunta para atender la problemática siempre va a ser más eficiente y efectiva no es cierto así es don aníbal no señor estaba escuchando atentamente y los diagnósticos en realidad los tenemos los tenemos antes de la pandemia no cambió cambió el mundo es cierto en un contexto general pero hay cosas que no cambiaron que nos enfocamos generalmente en en los diagnósticos pero no no miramos las causas entonces yo quiero enfocarme un poquito en eso cuando hablamos de cultura de la planificación hablamos de creencia hablamos de introducir en nuestra vida algo para nosotros introducir nuestra vida algo nosotros tenemos que tener dos cosas tenemos que tener la capacidad y me voy a centrar en eso lo que quiero decir y en segundo término tenemos que ver en que nos aporta en que nos ayuda o como nosotros vemos que nos beneficia nuestra vida y es ahí cuando comenzamos a interiorizarlo y después podemos hablar de un hábito pero creo que creo que el enfoque primario que va a terminar esta pandemia y vamos a seguir con el mismo problema en la situación generalizada de inmadurez del desarrollo de las capacidades humanas ese es el problema por eso nosotros no podemos planificar por eso nosotros tenemos mirada cortopatista o keynesiana como quieran llamarlo por eso tenemos mirada escasa no hay hay un escaso desarrollo de las capacidades críticas llámese pensamiento crítico disciplina lenguaje empatía esa inmadurez educativa tenemos que comenzar a a tomarla en serio ese es el espacio sentido de pertenencia problema identitario es otro problema enorme que causa esta situación de inmadurez del desarrollo entonces porque tocó estos puntos porque creo que son los puntos neurálgicos si nosotros queremos hablar de estrategias estamos hablando de acciones planificadas que surgen seleccionando la la información clave que tienen que alinear las metas y los objetivos con el fin de reducir las improvisaciones y llegar a un a llegar a un resultado al mejor resultado posible pero para poder hacer eso nosotros tenemos que tener la capacidad de ver y de analizar entonces quería quería empezar un poco por ese rindo y después voy a irme a los principios fundamentales de planificación el primero el más importante el enfoque humano integral excelente muy bien muy bien aníbal porque justamente ilustra cuán preparado estás para planificar cuáles son las predisposiciones para dar el salto no es cierto correcto entonces damos paso a don paulo a ver cómo 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 vamos pablo que nos cuenta a ver tanto se habla de planificación que uno a veces no tiene claro cómo comenzar cómo entrar en en este tema pero yo quiero llevarlo plantear lo mismo pero de quizás para los auditores sea más fácil pensando que planificar decisiones estratégicas significa ser capaz de responderse algunas preguntas y por ejemplo cuando nosotros decimos planificar qué pregunta debo responderme yo la primera y lo planteaba miriam es saber dónde estoy y la segunda dónde quiero llegar esas son las preguntas de la planificación ahora que no ocurre a mi juicio es que muchas veces no estamos más preocupados donde queremos llegar que dónde estoy ya entonces todo planificación nada pero queremos llegar a esto queremos hacer esto pero tan importante como lo que quiero hacer es dónde quiero llegar porque porque si yo quiero llegar 10 cuadras más allá pero estoy a dos cuadras es diferente que esté a 40 cuadras total muchas veces nos cuesta o fracasamos la planificación no porque no sepamos dónde queremos llegar sino porque no sabemos dónde estamos hoy y en ese sentido el análisis de poder ubicarnos hoy dónde estamos y quiénes somos cuáles son nuestras fortalezas es un trabajo que tenemos que hacer día a día sobre todo que en esta época de cambio todas esas variables van cambiando rápidamente entonces una vez que resolvemos dónde estoy y dónde quiero llegar pasamos a lo estratégico y qué es lo estratégico también es una palabra que se usaba mucho planificación estratégica gestión estratégica objetivo estratégico mirada estratégica cuando todo estratégico ya nada estratégico por lo tanto es importante definir qué es lo que es estratégico o qué respuesta quiero dar con lo estratégico y esa ese concepto también ha ido evolucionando con el tiempo hace 10 15 años atrás lo estratégico era imaginarse dónde quería llegar yo y a partir de dónde quería llegar qué tenía que hacer hoy día para llegar allá como como un poco la planificación después lo estratégico sobre todo en las empresas privadas se refería a ser capaz de generar dependencia con los clientes que es lo estratégico cómo hago yo que la gente me necesite cuando yo lograba eso efectivamente genera una que me permitió subsistir y crecer como organización pero hoy día en los tiempos de cambio estratégico sí que es decir o preguntarse cómo hago yo para lograr los objetivos a pesar de los obstáculos que voy a tener en el camino entonces es ser estratégico es responderse las preguntas de la planificación pero a partir de esas preguntas decir mire mi camino no es recto yo estoy aquí quiero llegar allá no es una línea recta yo tengo que estratégicamente conocer la realidad y por eso es tan importante conocer la realidad y a partir de esa realidad diseñar un camino que seguramente se va al curvo con alturas con bajes con retroceso con idas por el lado etcétera 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 pero ese camino que yo diseño que no siempre va a ser el más fácil ni el más corto ni el de más bajo costo el camino que me va a asegurar llegar a la meta entonces tener una mirada estratégica es ser capaz de descubrir ese camino y por lo tanto yo cuando tengo una mirada estratégica digo mire en realidad tenemos que hacer es ir tan rápido o ir rápido o no ir directamente acá o retroceder un poco eso 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 es ser estratégico y por último la última pregunta a partir de los conceptos planteado hoy día tiene que ver con las decisiones porque decisión estratégica que la decisión bueno de todas esas caminos que yo tengo para llegar a la meta no todos son viables o porque no tengo los recursos o porque no tengo la tecnología o la capacidad para hacerlo o porque no tengo lo que llamamos la viabilidad política qué significa la viabilidad política las condiciones sociales ambientales que me permitan hacer eso yo quisiera cortar un bosque pero no puedo cortar el bosque porque hoy día hace 30 años atrás yo cortaba el bosque y no pasaba nada hoy día hay un conjunto de ciudadanos que están preocupados de la preservación del bosque por lo tanto hay condiciones políticas técnicas y económicas que me van a impedir por lo tanto en qué consiste la decisión la planificación estratégica es buscar las decisiones que mejor me lleven allá que sean posibles porque si no entro en la etapa del sueño muchas veces nos encontramos que hay unas planificaciones muy buenas muy estratégicas pero que son sueños porque porque al implementar no se puede entonces yo escucho dicen no tenía una buena planificación pero no me dieron los recursos ah tenía una buena planificación pero no me dejaron implementarla o tenía una buena planificación pero todos estaban contra mí bueno si todos estaban contra usted si no tenía los recursos y si no tenía la capacidad técnica para hacerla nunca fue una buena planificación entonces la planificación no tan solo es querer decir dónde quiero llegar sino cómo quiero llegar y cuáles son las cosas que tengo que sortear y cuál es lo que puedo hacer yo con mis capacidades entonces eso lo hacemos cotidianamente desde lo más simple cuando en la casa pensamos bueno cómo lo vamos a hacer este mes bueno vamos a pagar esto vamos a hacer esto otro y vamos a dejar lo otro ahí ya estamos planificando por supuesto que la organización requiere una planificación mucho más compleja pero siempre tomando decisiones realistas entonces planificar no es tan solo soñar dónde quiero ir definir el camino que quiero seguir sino que ese camino para ser estratégico tiene que ser posible realizarse cuando no se realiza por condiciones del entorno no es culpa del entorno es culpa de nosotros que nos equivocamos en la planificación y nosotros tratamos de eso y nosotros tratamos de decir no es que la gente mire como es no me quiso ayudar y todo pero si uno hubiera mirado estratégicamente se pondría a haber dado cuenta que eso iba a ocurrir era obvio que iba a ocurrir pero a veces uno no lo quiere ver porque como lo decía el doctor muchas veces está la negocia en la negación a no querer ver y creer que si lo hago o lo hago igual que otro lo hizo porque yo lo hago igual que el otro y al otro le fue bien a mí también me va a ir bien pero no nos damos cuenta que las realidades son diferentes excelente excelente si Aníbal quiere decir adelante si permiso realmente hay que tocar dos puntos claves la participación y la comunicación son dos grandes problemas en las organizaciones y en el sector público principalmente pero en las organizaciones también privadas el tema de la participación es cuando hablamos de sueños para los principales soñadores son los que están en los que están en en campo los que hacen los proyectos los que hacen y los que llevan el proyecto a al territorio entonces evidentemente que soñamos en grande cuando estamos en esas funciones pero es ahí donde se necesita la participación activa desde el comienzo de los proyectos de planificación y a través de planificación evidentemente el área administrativa financiera que nos dice si es que es viable o no financieramente lo que queremos hacer ver hoy nosotros tenemos ese problema y es importante decirlo las veces que sea necesario porque el principal problema es este le damos eh participación activa y le damos capacitación a planificadores y administradores pero no le damos las 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 herramientas necesarias para poder desarrollar planificadamente los proyectos a los que tienen que hacerlo entonces esa participación activa de los tres de la área administrativa financiera planificación y las misionales las que las que tienen que llevar la misión de la empresa ese es fundamental esa participación y en segundo término está la comunicación para comunicar eficiente mente lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar ese también es un punto fundamental un poco eh tocando el tema del sueño que que comentar señor sí señor Alberto sí tengo varias dudas a partir del curso del lunes yo desde hace 20 años vengo trabajando con el tema de planificación estratégica y se me destruyó algunos conceptos qué suerte porque toda la vida desde que yo me sentí trabajamos con planificación estratégica ahora descubrí que planificación es una cosa y estrategia es otra cosa verdad o sea es interesante no sé le pregunto a la audiencia verdad tenemos la planificación y cómo se ejecuta con decisiones estratégicas verdad la ejecución de un plan es con decisiones estratégicas verdad pero la conceptualización de la planificación ahí se me destruyó en ese sentido porque siempre hablamos de planificación estratégica si me pueden aclarar si me permite y luego le voy a pasar le voy a pasar a Pablo para que ver la verdad es que tenemos diferentes tipos de planificación y esa diferencia de los tipos de planificación tiene que ver principalmente con su finalidad y tiene que ver con los niveles la planificación la planificación tiene nivel nacional nivel de municipal nivel departamental en nuestro país que tenemos departamentos en otro provincial en otros países que tienen provincia eso por un lado eso yendo a la cuestión territorial de intervención de la planificación digamos verdad nacional departamental y municipal esos son niveles de planificación luego tenemos los sectores de planificación tenemos el sector de educación salud económico etcétera etcétera después tenemos la planificación por actores que son las instituciones públicas las empresas privadas las personas porque la planificación también tenemos que hacer a nivel personal ahora bien qué es planificación estratégica y qué es estrategia muy bien la planificación o lo que decía Paula hace un rato que cuando algo es estratégico que no es lo mismo que estrategia es decir dentro de una planificación yo establezco mis estrategias madre de ICPA cómo voy a cumplir el objetivo cómo voy a hacer porque si yo digo me voy a ir al cine esta noche con Pablo y él está en Chile fíjense un poco ahí mi estrategia no puede ser ir de auto voy a tener que ver un avión como mínimo entonces las estrategias tienen que ver en cómo voy a concretar y hacer realidad los objetivos que me propongo ahora lo estratégico ya fue muy bien explicado por Pablo tiene que ver de todas las alternativas que yo tengo para tomar decisiones tengo ante una situación o un problema tengo 12 posibles soluciones cuál es la mejor alternativa para mí en este momento porque mañana puede cambiar la situación en este momento la mejor alternativa es la alternativa L de todas las alternativas que tengo según mi análisis análisis de recursos análisis de tecnología todo lo que ya se dijo teniendo en cuenta todo que tiene que ser medible alcanzable realizable todos mis objetivos yo digo que la alternativa L es lo estratégico y por qué es estratégico porque ese es el que según el análisis que yo realicé me va a hacer cumplir mis objetivos y me va a hacer tener impacto entonces esta alternativa se volvió estratégico para mi planificación para mis objetivos razón por la cual cada uno construye su objetivo estratégico por eso que cada empresa y cada institución y cada persona requiere de un proceso como decía Aníbal participativo de la construcción de su plan estratégico porque ese equipo humano que está hoy el que decide cómo llegar a donde quiere llegar y cuál es la mejor cuál es la mejor alternativa y eso es estratégico para la entidad o para la empresa no sé excelente excelente seguimos con Pablo con el mismo hilo bueno a ver varias cosas en primer lugar tenemos que hacer énfasis en cuáles son las competencias que debería tener el encargado de la organización para poder desarrollar esto como decía Aníbal Aníbal decía bueno hay que participación y comunicación una de los temas clásicos de la planificación es que la planificación la hacían los planificadores los que sabían hacer planificación y habían otros que implementaban los implementadores misionales tengo que lo digo en paraguayo los misionales y habían otros que venían y evaluaban entonces eran como tres especialidades diferentes que no necesariamente conversaban entre ustedes yo soy funcionario público yo implemento yo soy el que estoy a cargo de la empresa yo soy el que vendo yo no tengo que ver con la planificación yo no tengo que ver con la evaluación esa idea de que esto está separado esa idea ha ido quedando atrás en el sentido que la planificación necesariamente es no tan solo decir lo que voy a hacer sino que hacerlo o sea el que implementa el misional tiene que hacerse de la planificación o sea si yo planifico y no hago no sirve de nada es pura teoría por lo tanto yo lo que tengo que hacer es planificar y hacer al mismo tiempo y cuando yo planifico y hago me doy cuenta que varias cosas de las que yo hago no están en concordancia con lo que primeramente diseñé ¿por qué? porque la realidad cambió en el tiempo que yo me demoré o porque yo me equivoqué al considerar eso por lo tanto tengo que ser capaz de adecuar lo que estoy implementando con el diseño por lo tanto el diseño y la planificación son algo que conversan permanentemente hoy día es imposible pensar que la planificación la hacen los expertos y que llegan aquí me llega un documento y yo lo que tengo que hacer es la planificación es un proceso continuo por decirlo así uno planifica replanifica evalúa y a partir del evaluar vuelve a planificar constantemente es un proceso formativo se forma en el tiempo por lo tanto eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y desde esa perspectiva la planificación pasó a ser de una cuestión que era top down el experto el técnico que decía que se hacía y eso bajaba a una planificación que hoy día podemos decir button up o sea con participación pero con participación de quién de todos los actores que tienen implicancia en el proceso y claro y ahí sigo Aníbal hay que considerar a los al área finanzas hay que considerar al área de los que están a cargo de la implementación hay que considerar a la primera línea los burócratas de primera línea se dice en inglés street level bureaucracy o sea estos que están en primera línea atendiendo porque ellos ellos son los que atienden al cliente y saben cuáles son necesidades y ellos tienen muchas respuestas para mejorar la calidad de las propuestas cuando se le escucha a ellos entonces la planificación no tan solo es escuchar a los expertos a los técnicos a los que saben a los que producen los productos los bienes y servicios sino que también a los ciudadanos que reciben los beneficios o reciben las propuestas de o sea cuando yo tengo una pequeña empresa y escucho y en y efectivamente entiendo eh que qué es lo que quiere el cliente mi producto mejora y al mejorar mi producto lo vendo más pero tengo que ser capaz de escuchar al cliente yo muchas veces he escuchado que hay gente que me dice no pero que el cliente no sabe si uno tiene que definirlo porque uno es lo que sabe no el cliente siempre sabe y sabe de cosas que a veces uno no considera y cuando lo escucha bien es capaz de hacer una mejor planificación por eso esto de incorporar a muchos actores algunos lo llaman trabajo en equipo yo a mí me gusta más el concepto de coordinación ah de red hoy día eh la planificación una planificación en red donde existen muchos actores con intereses contrapuestos unos económicos unos sociales otros intereses personales que se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo y en eso volvemos al tema estratégico cómo coordinamos a todos estos actores para lograr eh los objetivos y ese es el desafío de la planificación hoy día hoy día la planificación es más compleja en el sentido de que tenemos que ser capaces de incorporar y ahí sigo Aníbal eh a la mayor cantidad de personas posible al proceso ya no es posible pensar que la planificación es una cosa de eruditos de técnicos que sentados en el escritorio con una pizarra dibujando pueden llegar a definir el futuro de una organización eso eh no existe excelente Pablo que bueno que bueno que estamos si eh Aníbal adelante sobre el hilo si eh conceptualizando un poquitito nomás eh lo que lo que lo que estábamos hablando eh y lo que dijo Pablo también eh eso antes fuera recuerdo que justamente estudiábamos ¿verdad? en en la facultad la planificación estanca ¿verdad? y la planificación estratégica en los años noventa se da ese ese boom ¿verdad? que eh antes se medía de forma estanca cada cada departamento tenía sus propios objetivos sus propias metas y de acuerdo a cómo llegaba a esos objetivos y metas tenían sus premios y su eh o no ¿verdad? eh pero no existía una coordinación una red un trabajo en red para que lleve a toda la organización a un objetivo estratégico entonces nace la planificación estratégica con un objetivo estratégico trazado al cual todos tenemos que llegar entonces si yo llego con un cuarenta por ciento y vos con un sesenta de cualquier manera no te sirve tenés que ayudarme a mí al llegar por lo menos al cincuenta para que vos puedas subir es más o menos el pensamiento ¿verdad? llevando a lo a mí me gusta mucho eh trabajar esos conceptos de la perspectiva de las metas crucialmente importantes y uso mucho Stephen Covey cuando dice si bajo a tu empresa y le pregunto ¿cuáles son los tres grandes las cuatro grandes cosas que tu empresa tiene que lograr? y le pregunto a once responden con suerte cuatro de ellos responden y entonces él nos hace la analogía con un equipo de fútbol es como si solo cuatro de once jugadores saben que es lo que se tiene que lograr que se tiene que hacer para lograr el objetivo yo quería eh decir comentar también algo cuando Miriam nos hablaba y creo que también hoy estamos aprendiendo muchísimo en este periodo de eso el tema del miedo y escuchábamos hace poco un consultor mexicano que nos visitó en Paraguay antes y nos comentaba la historia de su chico joven que le pidió permiso para ir a Las Vegas entonces le dice el papá como no mi hijo pero llévate tu miedo y nos explicó de una manera ilustrativa interesante él dice el miedo es bueno ojo con ponerlo al frente tuyo porque si lo pones al frente tuyo te paraliza si lo pones detrás tuyo no tenés miedo a nada y atropellas un atormento atropellas un incendio entonces el miedo caminando al lado tuyo es un buen consejero sobre las situaciones que vas dando paso a paso ¿no? y hoy parece que también con esta cuestión no más hay gente que dice no, no hay que tener miedo y vamos y otros dicen no, yo tengo demasiado miedo y me quedo entonces se produce ese escenario que estoy comentando acá porque también si hacemos referencia a 10, 15 años atrás muy bien planteado acá en esta sesión los modelos estratégicos estaban basados en una herramienta dura que inclusive era solamente estaba en la cabeza del top de 4 o 5 líderes cuanto mucho y yo suelo contar la experiencia mía personal cuando yo gerenciaba una empresa y el presidente de la empresa me dijo acá ya llegó el plan estratégico guardarlo en la caja fuerte porque costó muy caro y me ocurrió en serio ¿verdad? y tengo que guardarlo porque costó caro y nadie sabía es verdad esos son grandes desafíos hoy de que la estrategia se traslade a todos los niveles de lo contrario la ejecución se hace pedazos el gran problema estratégico del cual también nos hablaba Aníbal es que la ejecución se hace pedazos porque la gente no conoce o no sabe hacia donde realmente la organización está yendo Miriam a ver si me comentas algo o Alberto algún otro tema que vos tenés muchas dudas si yo tengo bastantes dudas estuvimos trabajando en la cooperativa sagrada con el balance scorecard que es una herramienta también en la clase pasada había unos temas ahí en herramienta planificación conceptualización ¿verdad? dentro de esta herramienta del balance donde se comienza son con la gente o sea se hace un equipo se trabaja con ellos y ese equipo al final durante un año dos años trabaja bueno nosotros trabajamos en concienciarle a la gente en hacerle aprender qué es planificación qué es estrategia dentro de su actividad dentro de lo que hacía y muchas veces decimos no hay tiempo para pensar ¿verdad? pero si no hay tiempo para pensar hacia dónde nos vamos a ir ¿verdad? tenemos que pensar qué vamos a hacer entonces me preguntaba también que uno de los principales inconvenientes es la creencia de la gente cómo viene haciendo las cosas y suelo decir que si una cooperativa en este caso voy a tratarlo una empresa privada cooperativa si sus dirigentes empleados dicen que están bien no tiene que hacer nomás una planificación estratégica porque si lo hace va a haber un cambio en las personas de hábito de forma de hacer las cosas y si tiene resistencia no va a suceder la planificación así como dijo Eduardo vamos a guardarlo en la caja fuerte ¿verdad? bueno eso quería compartir con ustedes con ustedes si miriam miriam podemos seguir Alberto podemos seguir con Pablo al respecto si Pablo es interesante así como dijo Aníbal también creo que lo que estaba expresando ahora dentro de esa herramienta que que ya tiene sus años con esto que están diciendo desde desde la persona que recibe un servicio desde ahí hay que empezar a planificar entonces las resistencias no van a haber tantas resistencias ¿verdad? no sé si podrías aclararme Pablo y Aníbal bueno a ver una de las cosas que tenemos que aprender es que para qué hacemos toda la planificación y todo lo que queremos hacer muchas veces pensamos que lo hacemos porque siempre se ha hecho así y porque no en esta organización siempre se ha hecho así y lo tenemos que seguir haciendo así porque así funciona pero se hace así para lograr un objetivo y ese objetivo en el mundo privado es generar recursos pero también entregar bienes y servicios que la gente necesita si esos bienes y servicios la gente no los necesita la gente no los va a comprar y si no los compra la empresa va a morir por lo tanto yo tengo que estar siempre preocupado de la gente porque la gente me dice lo que quiere y por lo tanto lo que yo puedo generar valor y también la gente me dice lo que ella necesita o sea yo le genero valor a la gente y aquí hay dos valores el valor público y el valor privado ¿cuál es el valor privado? el valor que yo trato de tener para mi organización yo armo una organización privada que tiene como objetivo ganar dinero y también desarrollar ciertos principios mantener a la comunidad la cooperativa quiere que los socios estén mejor que generen su ingreso eso es perfecto eso es valor privado para la cooperativa pero para que eso ocurra tenemos que ser capaces de que la gente que recibe los bienes y servicios que nosotros le entregamos sienta que esos bienes y servicios son importantes para ellos los quieran y no prefieran los bienes y servicios de la cooperativa al lado por lo tanto yo tengo que ser capaz de generar valor público ¿y qué es ese valor público? el satisfacer las necesidades de la gente por lo tanto si yo quiero construir una propuesta tengo que preocuparme de los dos valores el valor privado y el valor público y eso genera que la empresa efectivamente mejore y hoy día puede hacer ahora para eso hay mucha herramienta pero también nos ocurre a propósito del balance scorecard y con muchas planificaciones que nos preocupamos tanto de la herramienta que quedamos satisfechos y cumplimos los objetivos no mira el balance scorecard dijo que habíamos gastado todo el dinero que lo habíamos gastado bien sin ningún problema en paraguayo nuevamente lo voy a decir en tiempo y forma me gusta eso lo gastan siempre en tiempo y forma y lo gastan en tiempo y forma y por lo tanto no hay ningún reparo ni la contabilidad todo funcionó perfecto entonces estoy feliz y la pregunta es y la gente que recibió el bien y servicio ok le mejoró su vida le cambió quedó satisfecha quedó contenta quiere más del producto del servicio o siente que el servicio entonces no basta con tener los indicadores y creer que yo porque cumplí con los indicadores y con la tarea yo resolví el problema yo tengo que hacerme cargo de que efectivamente y eso es lo estratégico de si logré o no logré solucionar de los problemas a las personas que venían a comprar mi producto porque lo vienen a comprar o a mi servicio porque quieren satisfacer una necesidad y si yo no soy capaz de satisfacer esa necesidad la gente no me va a comprar el bien o servicio y en ese sentido y ahí viene el tema de la participación yo no puedo ignorar a los clientes porque a veces son clientes a veces son usuarios a veces son beneficiarios sobre todo en el estado pero también a veces son obligados hay veces que la gente está obligada a satisfacer y soy el único productor de bien y servicios y yo me quedo tranquilo porque como están obligados pero ojo que esa obligación cambia apenas aparece uno nuevo por lo tanto cuando aparece uno nuevo una alternativa toda mi eso que yo tenía cautivo se pierde y por eso esta necesidad de estar redifiniendo rediseñando repensando y escuchando a los demás y escuchar a los demás significa hacerlo con todos los actores como decíamos en red y es muy importante la planificación es por esencia participativa otra cosa es que nosotros digamos hallamos por también por formación y por tecnocratización transformar la planificación con algo que es propio de los técnicos de los que saben no todos saben hacer indicador pero si yo me llega el bien y servicio y sin saber de indicador sé si me gustó no me gustó si me sirvió no me sirvió si me resolvió el problema no tengo que saber indicadores para hacer eso y la gente lo sabe muy bien por lo tanto hacer indicadores también que recojan la opinión de la gente a ver yo el indicador es vendí no vendí entregué no entregué se salió no salió la pregunta un indicador interesante sería y la gente quedó contenta es un indicador más complejo bueno tenemos que aprender a hacer eso y la gente volvió a comprarlo a nosotros y la gente logró resolver el problema y la gente es capaz de entender lo importante del servicio que yo presto entonces ser capaz de ir construyendo a través de la planificación y de todas sus herramientas preguntas más complejas con el fin de saber la realidad del territorio ¿no? Excelente excelente Miriam quería decirlo Miriam también quería agregar no más algo que es fundamental y siempre nos pasa lo mismo lo que es obvio es obvio supuestamente en este tema de la participación muchas veces las organizaciones instituciones y empresas creen que por por porque participan entre comillas en el taller de construcción del plan estratégico ya está cumplido todo y no tienen en cuenta que hay que invertir en la capacitación y en el entrenamiento y en como se dice en adquirir competencias y conocimientos del personal para poder participar en una planificación y voy a ir al ejemplo de una cooperativa que yo que aclaro que no es sagrado corazón se llama una planificación estratégica vienen los dirigentes jamás en su vida escucharon hablar de planificación estratégica y se les pide se pretende que opinen den alternativas de soluciones den como se llama y y finalmente cuando se les si el moderador o el facilitador es bueno y le les pone contra la pared que ocurrense no es el presidente ya dijo luego es decir ni siquiera quiere pensar pero no es que no quiere pensar no está no tiene el conocimiento ni la destreza para poder pensar planificadamente y estratégicamente en el marco de una planificación estratégica que tiene una serie de pasos que hay que respetar y hay que seguir para que técnicamente el producto el resultado sea de solvencia para la para la institución o la empresa entonces qué es lo que nos pasa a los dirigentes a los propietarios de empresas no 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 vengan vengan acá y como si fuese que el personal automáticamente tiene que saber tiene que conocer tiene que tener la habilidad y realmente tenemos que ser sinceros en este punto tanto propietarios como dirigentes como dueños de empresas tenemos que invertir en la capacitación de nuestra gente esa gente va a ser va a estar en condiciones de ayudarnos a mejorar la empresa de proponer decisiones o o alternativas para decisiones estratégicas en tanto y cuanto nosotros invirtamos en su en su capacitación estas cosas lastimosamente acá también tenemos que hacer un mea culpa país nuestro sistema educativo adolece de todo lo que tiene que ver con planificación hasta hoy en todos los niveles desde el tínder hasta la universidad y hasta el doctorado si te descuidas entonces los que estamos al frente de empresas instituciones o lo que sea tenemos que tener eso en cuenta y darnos y entender que no tenemos más remedio que suplir y entonces invertir en capacitación de nuestra gente en planificación en conceptos de estrategia de pensamiento estratégico y hay una serie de temas que técnicas y habilidades que tiene que ver para poder saber planificar eso es lo que Eduardo porque es una cosa que parece obvio verdad sí 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 excelente Alberto estamos llegando sí estamos llegando pero podemos pasar un poquito pero esto está realmente súper interesante hay Aníbal bueno yo antes que hable le dé paso a Aníbal eh tengo dos temas antes que me olvide porque con la pasión que estamos tratando de repente se me puede olvidar una es la cuestión que estás diciendo Miriam si podés eh eh cuando tenemos cuando estemos redondeando el tema al cuando decidamos el programa si podés por lo menos eh ya que estaba hablando de capacitación hay varios programas que se están lanzando si podés eh después eh informarnos sobre el sobre ese tema y también me gustaría saber redondear un poco en el programa el concepto de planificación por lo menos uno entre nosotros ahora sí entonces le damos primero paso a Aníbal correcto eh gracias Alberto el tema el tema el tema principal bueno yo creo que es el que tocó Miriam el desarrollo de las capacidades porque el desarrollo de las capacidades nos permite para poder tener el pensamiento crítico poder ser disciplinados tener un lenguaje eh que nos permita entendernos mejor empatía madurez eh de hecho eso se convierte en valores y en creencias y eso es eso es cultura ¿verdad? cuando hablamos de cultura estamos hablando de eso de lo que creemos entonces si hablamos de cultura la planificación tenemos que desarrollar las capacidades para poder entender la importancia de la planificación quería quería tocar antes de determinar eh principios que lo escribió un para mí uno de los mayores planificadores paraguayos Federico Mandelburge el tema lo escribió en 1974 ¿sí? eh ciertos principios fundamentales el primero el enfoque humano categóricamente si hablamos del enfoque humano del punto de vista de eh del sector privado evidentemente es que tanto nosotros estamos satisficiendo las necesidades o qué necesidades nuevas estamos creando ¿verdad? porque también podemos enfocarnos en eso en ver qué necesidades nuevas cómo podemos satisfacer mejor esas necesidades ahora desde el punto de vista eh público ¿verdad? ese enfoque humano integral conlleva un análisis de la realidad bio psico espiritual de la población su historia ambiente geográfico y social en síntesis su cultura ¿verdad? y bueno él termina diciendo que solamente con el desarrollo de las capacidades humanas se pueden generar resultados positivos y después también toca el principio de unidad de criterio ¿verdad? que sin una idea directriz la acción se diluye en incoherencia y en anarquía de esfuerzo ¿verdad? que esto vemos hoy en las entidades y el principio de coherencia y coordinación que dice que sin tener en cuenta la articulación necesaria entre todos los actores lo único que se logra es una falta de coherencia y coordinación y como consecuencia se duplican y estatifican los esfuerzos por la falta de visión de objetivos en común reduciéndose la posibilidad de cualquier impacto esperado esto ya fue escrito en 1974 nosotros hoy lo estamos mirando creo yo en América Latina con responsabilidad recién ahora perfecto eduardo me gustaría en último tema si podemos redondear por lo menos encontrar un camino hacia donde se define el tema la palabra planificación sí La diferencia entre cuánto tiempo le dedicaba a eso y sobre todo también no estructurarlo al punto de que se convierta en una camisa de fuerza. Por eso a mí me gusta el concepto de direccionamiento estratégico. No tanto planificación estratégica que lo convierte en un instrumento para ese regulador que te mete en una camisa de fuerza y la gente dice no, nuestra planificación dice esto. No, pero ahora hay pandemia. No, pero nuestra planificación dice esto. Entonces no estás usando como un elemento de referencia. Entonces a mí me gustaría dejar eso como una referencia final, un gran aprendizaje, un gran debate y sobre todo también le invitamos a las cooperativas, a la gente que nos escucha y que acompaña a que haga el ejercicio planificador. Corto plazo, medio plazo, largo plazo, pero que haga el ejercicio porque eso va a ayudar a tomar mejores decisiones en la salida y algo que necesitamos hoy de todos los líderes, de todo el gerenciamiento, de toda la gente es que comencemos a pensar juntos también, que no vamos a resolver solos absolutamente nada y juntos en redes de manera conjugada, digamos articulada y colaborativa, cooperativa. Podemos resolver los problemas que se nos presenta. Y esto está ocurriendo en el mundo. Ok, Alberto, por ahí. Gracias, Eduardo. A ver quién toma la palabra. Pablo, por ahí cerca. Sí, Pablo. A ver, sí, con respecto al concepto. Bueno, en primer lugar yo creo que lo que deberíamos decir a partir de todo lo que escuchamos que primero es un concepto complejo. ¿Ya? Pero segundo, que lo podemos aplicar a todas nuestras formas de relacionarse y a todo nuestro emprendimiento. ¿Ya? Desde los más básicos a los más profundos. Y en tercer lugar, que tampoco es magia. Algunos dicen, no, yo hice mi planificación y la guardé. En los colegios ocurre mucho, en Chile se llama proyecto educativo institucional. Todos los colegios hacen su proyecto educativo institucional, nunca más lo miran en su vida, pero todos tienen. Entonces, la pregunta es, ¿la planificación es un instrumento mágico? No, no es mágico. Con la planificación podemos planificar para el éxito, pero también podemos planificar para el fracaso. Uno puede planificar para la paz, puede planificar para la guerra. Uno puede planificar para lograr avanzar al siglo XXI, XXII, o puede planificar para volver al siglo XVIII. Entonces, es una herramienta y como una herramienta uno tiene que entender que la debe usar cuando puede, como quiere, con las limitaciones que adquiere, pero sobre todo desarrollando ciertas habilidades, como decía Aníbal, personales que deberíamos incorporarla para hacer una mejor planificación. Solo para terminar temas o cursos como análisis de entorno, análisis de involucrados, gestión de redes, concertación social de actores, no están, forman parte de la cotidianeidad. Uno ve liderazgo, trabajo en equipo. Solo para terminar poniendo una cuestión que será para otro debate. Pero cuando uno habla de liderazgo y de liderazgo, liderazgo, el liderazgo es entendido como aquel que nos va a decir hacia dónde vamos. Es una mirada top down. Y la planificación hoy día no necesita una mirada top down. necesita una mirada bottom up, como decíamos, de abajo hacia arriba. Y entonces, a lo mejor, seguir enseñándole liderazgo a nuestras comunidades en el concepto antiguo no será algo que atenta contra la planificación solo para provocarlos. Eso significa que tenemos que redefinir el concepto de liderazgo también. El liderazgo de hace años atrás, ese superhéroe que venía a resolver nuestros problemas, ya no sirve. Pero a veces uno mira la cartelera de cursos y sigue siendo liderazgo, trabajo en equipo, negociación, cuando ahora ya no se negocia, se concerta. No se trabaja en equipo, se trabaja en red. No se lidera, se llega a acuerdo. Entonces, también tenemos que renovar nuestra oferta académica con el fin de entregar herramientas, como decía Aníbal, que nos sirvan para la planificación. Y ese es el desafío que nos queda. Espero no haberlo provocado demasiado. No, tenemos un programa para todo el año. Yo, si me preguntabas, Alberto, ¿qué es planificación en sencillo para la ama de casa, para el pequeño empresario, para el ciudadano? La planificación es una hoja de ruta para este fascinante viaje de vida que tenemos las empresas y las personas. Y esa hoja de ruta es eso mismo. Es decir, yo cuando hago un viaje tengo que hacer una parada para recargar combustible, tengo que hacer una parada para comer. Es decir, la planificación no es algo estático definitivamente. Es un proceso continuo, como bien dijo Pablo, y exige de mí que yo tenga la capacidad de ir nutriéndome de combustible, de comida. Si voy a pasar, por ejemplo, si van a pasar por Areguá, tienen que hacer una parada acá en mi casa para comer frutilla. Es decir, la planificación es algo permanente y eso va en contra de esa práctica que se tiene de guardar en los cajones la planificación. Yo siempre cuando estoy con mis alumnos o con las organizaciones que me toca trabajar, les digo, mire, usted agarre su planificación estratégica y pegue por la heladera de su casa, en el baño, en la puerta principal de su habitación, ahí tiene que estar colgado. Porque si usted no la mira diariamente, no la ajusta, no le da vida a eso, entonces fue una pérdida de esfuerzo mental y de tiempo. Bueno, entonces, para complementar y también dar respuesta a Alberto, bueno, en este momento nosotros desde la red de planificadores estamos llevando adelante un programa que se llama Cultura de la Planificación, justamente para poder entre todos prudinar, analizar qué es lo que es cultura realmente, qué es lo que es planificación, unificar un criterio, tentar unificar un criterio de cultura de planificación. Y ahora el próximo encuentro es el 14 de septiembre, sobre el tema de la cultura del control para el éxito de la planificación. Y ahí es donde cierra el círculo en el sentido de que si vos no revisás, no actualizás y no ajustás tu planificación, no sirve para nada. Y para eso hay que controlar permanentemente. Bueno, ese por un lado, ¿verdad? Y por otro lado tenemos otro entrenamiento que inicia el 15 de septiembre para los que quieran justamente aprender a planificar y ver todos los pasos y ver todas las técnicas y los requisitos, y que cualquiera de ambas lo pueden hacer a través de la cooperativa. Así que yo les invito, Pablo nos va a estar acompañando en esos entrenamientos y otros técnicos de primer nivel, así que yo les invito a que se inscriban, a que vean los horarios. Va a haber un grupo a la noche, ahora habilitado de 19 a 21 y 45 horas, pero no todos los días, así que no se preocupen, pueden organizarse y tomar el curso. Y cualquier cuestión a las órdenes, nuestros datos tienen toda la cooperativa sagrada o que es miembro de la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, creo que ya, Aníbal. Bueno, yo quiero tomar el concepto más básico de la planificación. Pensar antes de actuar. Y me voy un poco otra vez al tema del desarrollo de las capacidades. Yo enseño en los últimos años de la facultad y siempre hago una pregunta a los alumnos. ¿Ustedes entienden por qué están sentados hoy en ese pupitre? A esta hora, cansados, vine donde su trabajo, están pagando para escuchar. ¿Ustedes saben por qué están sentados? Entienden cuál es su misión de vida. Para poder proyectar de aquí a cinco años dónde quieren estar su visión. Entonces, creo que ese es un poco el camino. Empezar a mirarnos por dentro, ¿verdad? Y me gusta mucho Eduardo tocó a Stephen Coy. Él lo desarrolla muy bien este tema en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Primero tener una victoria personal, poder desarrollar ciertos hábitos, la propiedad proactivo, poder empezar con un fin en mente. Para empezar con un fin en mente tenemos que saber quiénes somos, para qué nuestra empresa, por qué nosotros creamos esta empresa, para qué. Entonces, desde ahí podemos ya poder mirar en las prioridades, para poder poner primero lo primero. Comenzar a salir de lo urgente a través de hacerlo importante. La planificación nunca va a ser algo urgente, pero es importante y va matando lo urgente en el tiempo. Bueno, yo voy a comprometerle a Miriam y a la red para que podamos tener algunas cápsulas de planificación, porque no hay programa, por lo menos acá en Paraguay, que hable de estos temas. Yo no conozco por lo menos un espacio en el cual se esté hablando de este tema. Y bueno, agradecemos muchísimo a Miriam y sobre todo a Pablo, que nos estuvo esclareciendo el camino, Eduardo. Entonces, esto fue Cultura de la Planificación desde las radios sagrados online. Y le comprometemos nuevamente a los técnicos para que nos puedan acompañar otro día, para que nuestros países sigan mejorando la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias. Gracias.